Visitar Asia es un parche de amigos y lo sigue siendo, el formato ha crecido y robusto pero somos los mismos siete que nos sentamos una vez en un bar en el bar de Santa Lucía a tomar cerveza y a decir vamos a hacer algo bacano en el pueblo, vámonos de ciclopaseo y es que hace ya cinco años un grupo de siete amigos de Cañas Gordas todos nos retamos y dijimos, será posible hacer un evento que visibilice el pueblito, que resalte sus bondades paisajísticas, sus trochas, su gente que nos ponga en el mapa y en el radar de mucha mucha gente, un evento masivo que no implique exclusivamente licor o fiesta y sobre todo un evento deportivo que se mantenga en el tiempo, esa fue la pregunta en el 2016 la mayoría de ellos ni siquiera sabía apuntar en el mapa donde quedaba Cañas Gordas, hoy somos referentes de destino de ciclomontañismo en Antioquia Cañas Gordas está rodeado en montañas que tenemos que aprovechar, la Cañas Gordas Frontino 2021 tiene como emblema el reto de la montaña dulce La gente viene con una motivación alta de terminarla, de vivirla, porque esto es inmersión rural, esto es hacer unas estaciones en cada vereda, esto es saludar a los campesinos, esto es recibirle el producto que ellos amanecieron haciéndolo, esto es contemplar el paisaje esto es en este año ver la semblanza de la caña de la panela y entender que hay un pueblito en Antioquia que tiene una oferta agrícola y unos anfitriones campesinos que la sacan del estadio cada vez que pasamos por ahí Si bien es cierto que Cañas Gordas no había tenido esa cultura en el pueblo, los jóvenes ya hablan de vicetravesía, la comunidad ya habla de vicetravesía, los vecinos nuestros, los municipios vecinos empiezan a hablar de vicetravesía Entonces yo creo que uno como cuando los amigos de uno se meten en esos cuentos uno termina metido en esos cuentos también enamorado de ese proceso porque creo que es una gran ventana o sea yo hoy como gobernante creo que es una gran ventana para vender marcas, para ofrecer el municipio, para contarlo Si se puede, que si podemos hacer empresas, que si podemos montar eventos importantes Creo que el mensaje va en doble vía, mostrar lo bonito de Cañas Gordas y dejarle un mensaje a nuestros jóvenes que querer es poder Se nota el trabajo que han integrado a todas las comunidades dentro de todo lo que es el marco de la vicetravesía y ahora frente a todo lo que tiene que ver con la reactivación económica La mejor manera de visibilizar los territorios y de lograr una reactivación económica exitosa es con el turismo y eso es un turismo de aventura que mueve mucha gente Desafortunadamente no había espacio para quedarse en hotel entonces nos ofrecieron este espacio para que corriamos Nosotros estamos interesados en correr y una vez aceptamos Eso hace parte del deporte, hace parte de la actividad como tal porque en muchas ocasiones también hemos acampado para hacer rutas y mañana pues los chicos se están preparando y están acá dispuestos para correr la competencia en las categorías prejuvenil A y prejuvenil B Esto es colchoneta, una colchada y la cobrina para el brillo Bueno, nos vamos Le presenta mi rodada Cuatro y media de la mañana salieron Y como si nada para pedalear mañana tus 70 Yo creo que este va a ser el 98 de la competencia Siete horas pedaleando y 120 kilómetros 120.4 es el medio Propusimos pues el reto, un grupo de amigos pues hacer hoy la ruta Venirnos en bici desde Niquilla, desde Copacabana Y mañana hacer lo más probable que sea la corta Tampoco nos vamos a dar de superhéroes Paramos por la pandemia y volvimos con 900 inscritos Y volvimos a abrazarnos, a competir entre nosotros Entre ganadores con renombre Uno ver en cañas campeones nacionales y de ciclo olímpico es muy gratificante Oígase bien, en cañas gordas Uno ver grupos de MTV de todas las regiones de Antioquia Compartiendo, disfrutando Mi casa en este momento la tengo como una posada para visitantes De bicitravesías de Occidente Tengo unos visitantes que se llaman halcones Son un grupo de 30 personas que vienen de Apartado, Chigorodo, Turbo Entonces acabamos de recibir algunas personas Para que se sientan como bienvenidos a Cañas Gordas Y que quieran volver a Cañas Gordas Entonces parte como de la atención que queremos hacerles a estas personas Venimos desde el Urabá a gozarnos de esta hermosa travesía Este es mi grupo, los compañeros Ante todo aquí una amistad, unión Y pues gozar la maravilla de los paisajes Conocer en bicicleta Es una forma de recorrer nuestra región, nuestro país De un mecanismo diferente Que a la moto, a los carros, bueno, nosotros lo hacemos en bicicleta Uno ver a nuestros recreativos dándola toda Venciendo sus marcas personales Superándose a sí mismos Porque tú hay que decirlo Los recreativos que nos visitan Se entrenan para enfrentar una travesía que no tiene piedad Es un ascenso duro, duro Y el ambiente, o sea, es un compañerismo muy bonito Una hermandad excelente Por eso es que nos gusta disfrutar Y a maravilla, a la punta La buena expectativa, a maravilla No procede las cosas Tienen que ser demasiado duro Primera vez que voy a hacer la carrera Cuando estén en el carro te digo Mira, llegué al carro de cabrón A pedalear, a darlo todo Esa barriga, amigo, lo que tiene es energía, no más La expectativa es cumplirla 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 travesía Vamos a llegar de último al menos No, eso es el quebrullo La cadena se le partió Pero es una cicla como muy sencilla No venía bien adecuada con los cambios necesarios para la subida Un cambio brusco, partió la cadena Pero ahí sí quedó ya en travesía Ahora sí Desafortunadamente hermano Nos dejamos desbarar Eso con despacio Hay mucho camino por delante No, Pase, yo no sé qué había Nos chulamos cuatro en el mismo punto Nos pinchamos las dos ruedas en el mismo tiempo Sí, pero ya Cinco kilómetros vamos Y aquí vamos menos Hay que terminarla ya ¿Y qué combos son ustedes? De violas y montañas De Bello El mejor que hay Me caí Esto no me va a robar la gloria hoy Eso no me roba la gloria Eso no me roba la gloria Vea, lleva aquí vea Sirve, no daño Vamos Con esa es mi animo Esta es mi energía Tengo 53 años Porque esto apenas empieza Acá cada vez es más subida Cada año nos la ponen peor con la subida Sí, viejo, aquí disfrutando Vamos allí para los encarcelados Miren esta belleza Disfrutando de estos bonitos paisajes Y bueno, la montaña dulce Vamos a disfrutar esa derraca ¿Cómo lo has pasado? Bien Muy bien, qué bonito todo Aquí con todos los amigos Eso es lo bueno esto, man Vamos a ver cómo lo va ¿Sigamos con el encarcelado? No, no, con la pista ¿Qué más motivación? 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 Para hacer un encarcelado Vean Se necesita la galleta El bocadillo de burraco Y el queso Se hace de esta manera Se le coloca encima Se le coloca la galletita Se le coloca la galletita Y ya después de estar así Se le pasa ese proceso De allá de la harina Se empapa bien Y se echa a la puerta a freír Ya quedó típico el encarcelado Ya quedó típico para... Ya decía esto Porque ya los que han venido varias veces Lo primero que le preguntan a uno Es por el encarcelado ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se movió la cadena O sea, el tope Hay dos topes Y el tope se fue para adentro Y hace que la cadena se vente ¿Qué pasó? Comparos competitivos ¿Puede? ¿Puede? Pudimos lograr ¡Puede! 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 Yéndome bien 15 minutos Tengo los amigos adelante Estoy repartiendo gel de guayaba Esto es para dar energía Todo lo que sea dulce nos sirve hoy Todo lo que sea dulce nos sirve hoy Muchísimas gracias 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 ¡Puede! Le estás designer Inter demi Sur suddenly Los voy a ver ahorita que estemos terminando, a ver si me dicen lo mismo. Se nos trata de ir a pedalear, conocer, animar con la gente de la región. Es muy 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 bacano eso, uno compartir con la gente de la región y que el saludito, el aplauso, eso es motivante. Que uno no es un competidor ni nada, el que le gusta es irretar. Eso que mencionas, ¿eh? Chivo de ponerlo con un buen partido. ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Comparado con la gente! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! Estamos aquí en la vereda La Balsa Esta vereda es por demás la que más se destaca Es de mucha iniciativa y siempre nos sorprende Y aquí es originario el famoso encarcelado El encarcelado es el producto insignia de bicicletravesía Cualquier persona que venga a bicicletravesía Te habla primero del encarcelado que de la ruta Entonces es un producto que hay que cuidar Y ellos saben lo que tienen en sus manos Estamos haciendo atención a la bicicletravesía Para recorrer cuentos para la familia de Cristo Rey Yo soy la catequista de esta vereda ¿Esto qué es la mixta? Esa es encarcelada de morraco ¿Cómo eres este? ¿Encarceladito? ¿Cómo encarceladito? Esa es la tierra de morraco La vereda La Balsa produce muy buen morraco Esa es que una vaga se acaba de la bananera Acá se va a mover Esa es caña de cosas que se hace por los padres Para el morraco Encarcelado Delicioso Pena es para recargar lo que falta Están haciendo también la carrera Pero no se ha inscrito O sea, él no se ha inscrito Si tampoco se ha inscrito No ¿Y cómo van? Bien ¿Seguro? Sí ¿Hasta qué kilómetro van a ser? Hasta llegar a producirlo ¿Y usted? ¿Y luego para regresarse? Con papá Con bicicleta Ese es mi hijo Chiqui Raider MTMG Chiqui, salude ¿Cómo vas? Bien ¿Fácil? ¿Fácil? ¿Y la cuerdita qué? ¿Para ayudarle? Claro Para que pueda terminar los últimos kilómetros Las chicas de Morotó Aquí en Liderazgo de Genaro Van a hacer unas banderitas De cañas gordas distintivas Para recibir a los ciclomontañistas Antes de que vean este Morotó Las niñas le van a decir Llegaron a Morotó Y luego Genaro Le va a tener bolis Le va a tener blanqueado ¿Qué mamá va a tener? Agüita Y mucha barra Nos levantamos a las 6 Comenzamos a pegar las banderas Y ya desde las 8 comenzamos Estamos animando a los ciclistas Para que logren llegar a su meta ¡Lanqueado, lanqueado! ¡Lanqueado! ¡Lanqueado! Cuarto, haz cuarto. Están ahí a tres curvas. Vamos, 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 campeón, vamos, vamos. Andrés, duro o puedes ir mismo? ¿Qué te pasó? No, nunca nadie. Y eso ya te saca de carrera. Sí, ya se me saca de carrera. Qué lindo ahora, se le hace ya salida al topado. Ya me caro, es cosa. Yo venía con John, güey. Entonces, ¿ahora qué? Ya vino y viene por ahí. Sí, atrás. Ahora, ¿qué? Le toca la chiva, mi mamá. Adelante, cuéntame. Ay, mi hermanazo. Con toda la ilusión y súper bien que venía. ¿Yohan? ¿Qué más se puede hacer? No puedo. ¿Yohan? Te cuido. Nos vemos allá. Dale, dale, que está allá dos minutos. Vamos. Apartado, presente con Balcovy. Bueno, ¿vamos a tirar charco o no? Vamos. ¿Dónde? Una mojadita, una mojadita. ¡Mocalo con charco! ¿Cómo se salga? ¿Cómo? Bogotá. ¿De dónde? Bogotá. No, pero no vienen desde Bogotá. ¿O sí? Solo para esto. Esto es lo que nos traje días. Volvemos para el año entrante. ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? Venimos de Copacabana. De Copacabana nos vinimos a pegar ayer. Llegamos acá a pegar y nos vinimos a hacer esta travesía hoy. ¿Primera vez que vienen? No, ya vinimos el año anterior. Hace dos años estuvimos en la travesía. Y ya, con ganas de volver y trajimos más gente cada día más. Hizo un panorama lindo. Hizo un panorama lindo. Cambio de ambiente. Lo mejor. Recomendadísimo. Después del charco para arriba. ¿Cuántos kilómetros? ¿Cómo vas viendo las cosas? ¡Una! ¡Una! ¿Y a Sam de va a llegar? ¿A ver qué soy capaz de ir al recorrido? ¿Todo el recorrido? ¿Qué pasó, mi monito? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo iba de bien? ¿Qué pasó, mi monito? ¡Toma, eres de monstruo! Ya leí. ¿Qué hice? Con toda. ¿Qué hice? Me llevo el putas porque no hay trenes. ¡Márselo! Yo no le tengo miedo al putas. Pero haremos el esfuerzo. ¡Haremos el esfuerzo, no! Vamos, vamos. Son solo 3 kilómetros. Estamos en la vereda La Onda. Se dieron unas degustaciones muy sabrosas. Blanqueado, blanqueado. La panela mejor de frontino. Se dieron cojadas de papaya. Deliciosas. Se dieron bolitos. Tenemos hidratación de agua. Se le están dando dulcecitos para que se hidraten. Se le está dando la mejor energía. La mejor energía se le está dando. Los mejores. ¡Los mejores! Vamos, vamos. Una pared de 3 kilómetros. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Eso que quede. Ay, Dios. ¿Qué pasó? La loma está sabrosa. Hay que parar a tomar aguita. No, pero no los desamines. ¿De qué vienen? Está sabrosa la loma, ¿cierto? Dios. Oiga, eso tiene un sabor. No falta nada. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, que ya veas. Ahí es plan. Otro año y más dura. Me gusta el letrero. Me charlando. Está dura, pero vamos. Vamos a lavar de poco más. Y si yo te digo que tienes, estamos en la tercera parte del trayecto. Vamos, que sí se puede, vamos, que sí se puede, vamos, que sí se puede, vamos, que sí se puede. y por qué venís uno para esto es mejor que hace en la casa con la señora o veníse para acá esto es puro vicio como decía el letrero ciclistas de mediocre rendimiento y no entrenaron se los llevó el putas y era verdad sí señor y ah i i i i i i Traigo el putas en la espalda. ¿Cómo así? Pesa. Es el letrero de que si no entra no se lo llevo el putas. Les quedó chiquito esa subida. Está chévere, nos estamos disfrutando el recorrido. Si Jesucristo no lo hubieran crucificado. A nosotros no le dan una cruz, sino que le dan una loma a esta. Más rápido nos perdonan los pecados a nosotros. Ya, nosotros vamos, Bea. Derecho para el cielo. Calambre, calambre. Es el que estás estando ahí. Es lo más amigrado, hermano. Bueno, hermano, ¿qué pasó aquí? Claro, vamos, vamos. Estamos es muerto. Señor Trump. El reto de la montaña dulce, de Cañas Gordas a Frontino y de Frontino a Cañas Gordas. Es una ruta que pasa por 10 veredas de los dos municipios. Son cerca de 64 kilómetros para los recreativos y 98 kilómetros para los competitivos. ¿Qué son duros en carro? Imagínense ustedes en bicicleta. ¿Qué día está almorzando en frontino? ¡Oh! ¡El꼬�ие! ¡Esta la rata más arriba! ¡Elmo en carro! ¡Esto es de meter! ¡Esto es de meter! ¡Gracias, Carlos! ¡Hejense. ¡Esto es de meter! de la ruta, una excelente ruta. Hay que entrenar muy duro para venir a esta travesía. Bien, bien, ahí vamos, excelente travesía, recomendada, total. Hidratación, todas las que quieran, comida, no se llaman para nada. Tiramos charco, venimos cagados de la risa, cerveciando, mano. Esto es una rechimba de parche para el que se quiera venir. Tuvieron que ayudar, duro, duro, pero este ha estado chévere, este ha estado más pedaleable. A uno que es novato, llevo tres años pero sigo siendo novata. No vengan si no se preparan. Háganle, háganle, déjale, háganle a la de parcero, muy bien, a las felicitaciones mil. Al menos ya ganó el almuerzo. Llevamos cuatro años disfrutando esta belleza. Háganle, muchachos, déjale, déjale, háganle como ahora los muchachos que ya van a llegar. Es sentir que estamos vivos, o sea, es sentir eso, que está uno fuerte, aliviado. Yo creo que son retos personales que a uno se pone. Sí. Son retos personales y es muy bacano uno autosuperar. Digamos que a estas alturas de la vida, en mi caso, a mí ya competir no me interesa. Mi competencia es conmigo y eso me motiva a subir esas lomas, aguantarme estas trochas, a veces. Muy duras. Ahí te estás, me estás en un cerro. Sí. Y Sandra dijo, ese es mi esposo. Ah, ya sé. Tienes mucho ánimo, animas a la gente. Claro, claro, hermano, que es uno, hasta motivándolos a todos. Nos enteramos de que hace poquito tuviste una pérdida. Sí. Algo importante, obviamente. No sé si esa persona te apoyaría. Total. Te cuento que eso fue hace 15 días. Pero aquí vamos y aquí estoy por ella. Y si algo me detenía, a seguir viajando, porque yo viajo mucho, era estar al lado de ella. Y ahora, pues, como dice el lema de Explorer MT, viajar es vivir. Y esto es vivir. Y yo sé que donde ella está, y me llevo acá. La verdad que sí. La verdad ha sido muy duro, pero satisfactorio rodar y estar cansadito, pero de hacer lo que a uno le gusta. Es pedalear. ¿Y el carrusco a qué? Que me siga. No, 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 no. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Si esto es una bajada sencilla. No, digamos, todos acumulados y frené demasiado. Ah, sencillo. Por ahí no le asorí el corazón. No, estamos limpiando porque no se le infecta. ¿Qué tal la bajadita? Un poquito más loca, pero bueno. Venga, 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 tirémonos y verás. Más ya o dura. Sí, gracias a Dios me sentí bien y me dieron las perras hasta acá. Muy pedaleable, solo una parte muy técnica y ya es, como yo hago ruta, me cae bastante bien estos recorridos. Y hay nada que no le asorí. No, no me llaman. No, no, no. ¿Qué tal? Venga, venga, venga. Una nota, la subida, el sendero, muy muy bacano, me gusté esa bajada y la logística ni se diga, todo el camino he tenido, hidratación y comida, la que quiera. Muy duro, pero muy bueno, estaba muy bueno, una bajada muy técnica, muy buena, muy bonita, y el trazado muy exigente porque era un trazado de que hasta la baja hay que darle pedal para poder que rinda, y es demasiado desgastante, muy bueno. Muy duro, muy duro. Siempre estaba un poquito larguito. Gracias. Un error, un error de carrera. Eso fue un error, eso lo consideramos un error, con Jerónimo Bedoya ya no sabíamos, me enredé y lo tumbé, pero no fue, no pasa mayoría. Amor, qué duro, un infierno, pero muy bien, muy bien marcada. Yo sabía, yo sabía, mi amor. Estoy felicida. ¿Y es la primera de mi categoría? Sí. Calentando piernas, ¿verdad? Pero tiene de todo, bajada, subida. Excelente, excelente. ¿Para qué? Vuelves. ¿Cuántas veces la hagan y pueda? Dentro de ocho días la hace, volvemos. Mucha biodiversidad. Sí, muy bueno, paisajes. Espectaculares. Venimos. Y aquí, dándole. A ver qué más nos espera. Voy sufriendo. No creo. ¡No creo! Después de coronar los saltos ya uno cansado y cruzar los descensos. Sí, es complicado mantener la concentración. Pero muy buena la ruta, excelente ruta. Son ellos. Las piernas. Ya no ven más con las piernas para subir ahí. ¡Vamos, Gocci! ¡Ahí que se va! Quiero, hermano. ¿Cuál es la duda, hermano? La duda, el calambre tan hijueputa que tengo. Es muy dura, hay travesiguitas. Lo bueno es que la ruta varía. Hay bajadas que compensan el cansancio de la subida, travesía. Y así, cuando estoy muy cansada, me vengo así caminando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y después de un pinchazo, logramos. Por eso soñamos que el que venga sea un competidor especial. Ese que se apunte a la bicitravesía cada año, debe ser el mejor de los mejores. No propiamente por su performance, pues exclusivamente, sino por su entereza, por su espíritu retador, por su aspiración al logro. De esos que no desisten fácilmente, que no caen ante el menor obstáculo y que si caen o desisten, pues que sonríe porque volverá a terminar al próximo año. Porque su fin siempre va a ser vencerse a sí mismo. ¿Y vos mío? ¿Qué pasó? ¿Lambradito? Dos calambres me han dado, me han tirado el celular dos veces. Pero aquí vamos, aquí vamos, para ser matar o morir siempre. ¿Cómo vienes? Llevado, pero es muy frecuente. Los pasos por los puntos de las veredas son geniales. Con el ánimo de las personas. Todo el mundo tratando de llegar para vencerse a sí mismo. Muy bacán. No importa el dolor, no importa el cansancio, lo importante es que nos la estamos disfrutando y pasando rico. Y es un dolor raro. Horrible. Pero lo has sentido antes. Estoy contenta, yo estoy feliz. Rico. Y el aplauso fuerte. Fuerte el aplauso. Unas supercampeonas. Es de las pocas maratonas acá en Colombia, con esa distancia. Entonces, nada, pues me la disfruté mucho, pero también la sufrí. Imagínate que yo estoy haciendo la larga. Cuando llegué ahí a Frontino, como yo llegué tan temprano, y le pregunto al pelado, los recreativos, digo, hágale, 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 y efectivamente habían banderas, y hágale, hágale, y por allá, hágale, pero hágale. Y yo, hágale. Y yo subiendo por allá, veo el kilómetro 40, y yo, madre, me pasé, claro. Había un grupo de la logística, y yo, venga, esta sí, la recreativa, ay, no, usted también se pasó. Ya varios no habíamos pasado. La competitiva, pues, es el nivel 5, y es muy duro. Esta, yo pienso porque estos 60 o 60 y pico de kilómetros, para personas poco entrenadas o no entrenadas, es muy duro. No tiene por qué entrenar, para venir a esta rita hay que entrenar en forma. No me tenías fe, no me tenías fe, hijo de puta, y aquí vamos. Nos vemos en el cementerio. Ya coronaste. A lo bien, a lo bien, a lo bien. Un guayado bárbaro, porque, o sea, ver personas caen que iban con uno, y que uno lleva a un buen ritmo, y que uno se sentía con la capacidad, y que ya vienen de retorno. No, algo con más lenguaje, es que se vea. No sé, veo golpes de pecho, se da, o sea. Ya, ya. Yo tengo daño de estómago, amanecí así, pues. Los pasiones tenemos para todo mundo, es porque le guste, entonces eso es una pasión, para mí es una pasión mostrar bicicleta. Primer vez que como un encarcelado, muy rico. Ay, los bolis, eso es recordar la niñez. Pero yo creo que fue lo mejor que le ven, como sorprendido en la comunidad. Ay, sí, esa motivación de esos niños, vamos, vamos, que sí pueden, ya llegaron, ahí son hermosos. Eso motiva bastante. Yo conocí gente de apartado, de Bogotá, o sea, es algo muy chévere. Yo digo de que todos disfrutamos de manera diferente, el que compite, la disfruta porque se demuestra. Se está dando candela. Se está dando ventas y todo. Pero cuando uno lo hace por recreación, yo creo que la situación también es muy grande. ¿Este es el papá de Alejo? ¿Cómo lo ve? ¿Y qué te dijeron la gente que ibas pasando en la subida? Que teníais que un motor, pero yo les quedé con los pies. ¿Y si te consiguieras una bicicleta buena? Pues, a la próxima la estaría alguien, para la próxima la travesía. ¡Cámonos! ¡Estamos vagando! ¡Ya coronamos! ¡Quién no vive es quien no goza! Ah, pues el mono te levanta la chica. Sí, claro. Campeón. ¡Vamos campeón! Era una calidosa. ¿Y la cervecita quién se la va a tomar? Uy, pero no voy a lograr esta pala. Con mucho amor me la voy a tomar. Desde el local que recoge su inscripción Moneda Moneda, pasando por el que se viene desde Medellín pedaleando, y los que cruzan el país y el departamento para venir a dejar de sorprender, todos, absolutamente todos, somos y disfrutamos la bici travesía 2021. El reto de la montaña dulce, que fue, la verdad, inolvidable. Llegamos. Vamos a la medalla que ya no la ganamos. Llegamos, vamos a la medalla, la cerveza. ¿Cómo quiere la medalla? Ya no me tenía fe. Aquí llegué. ¿Cuánto sufrimiento este? Cinco, cinco calambres. Nada más. Y diez horitas. Muy buena ruta. Dura, al final, creo que después del almuerzo fue donde se vinieron las partes más duras. Me la pelié, me la pelié. ¡Bravo! Gracias. Tres horitas. 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 Amén. Amén.